Muy buenas gente, aquí de Congelatus, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo chicos la reacción al Consejo Mundial de Lucha Libre. Como todo el mundo sabe, yo no sigo muchísimas empresas, no soy ningún experto en el Wrestling Indie, en el circuito independiente o en las distintas empresas que hay. Yo intento seguir al día, tanto WWE como Only Wrestling, como New Japan, intento ver de vez en cuando algún evento, algún show de Impact, si veo reviews y dicen que es bueno, o algún combate en concreto de alguna empresa si dicen que es una locura de combate, pero no suelo seguir el contenido habitual y la verdad es que desconozco prácticamente de todo en la lucha libre mexicana. Sé que gran parte de mi público, de suscriptores, sois de México y me pusisteis varios en algún vídeo, incluso hablasteis por Twitter y tal, diciéndome que por qué no reaccionaba al Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya hice otro vídeo reaccionando a AAA, que os lo dejo al final de este por si no lo habéis visto. Y así que vamos a darle cañita a las de verdad. Acabo de buscar aquí en YouTube highlights, a voleo, voy a buscar highlights de algunos eventos. Y a ver, si queréis que reaccione a algún evento en concreto, ponedme en comentarios a qué evento queréis que reaccione, y yo lo haré encantado. Así que vamos, por ejemplo, este, el Super Viernes de 2017. Vamos a darle aquí cañita. Ahora vamos allá. Ya os digo, o sea, no voy a conocer a nadie, porque no, porque no, porque no conozco, pero, pero bueno. Crítos aquí para Generation Highlights. Que es que he hecho el vídeo. A ver, como veo, es más o menos lo que predomina en la escena mexicana es, pues, todo máscaras, todo, prácticamente luchadores muy aéreos, mucho salto, mucha huracán rana, muchos, muchos altos vuelos. Y, bueno, y tampoco, no sé, de momento hay que decir que de momento este, este, este primer minuto de vídeo no me ha impresionado mucho, ¿no? Es como, no sé, me parece todo un combate de lucha house party. Vale, vale, buena. Uuuh, menuda, pobre, más guapa. Yo les digo, sí, ya, pues, lo que veo es, pues, eso. Uff, Dios, es como que tú es un poco mal las drops que esas sentadas en la mierda, ¿eh? Me venga a mí eso en el pecho y me paso una semana con la suela aquí marcada, tío. ¡Yuuh, pero bueno, no sabes de eso! Son los primeros, ya han salido como ocho luchadores en el vídeo, todos con máscara. Y este es el campeón de... No sé ni qué campeón es. ¿Ese es Sin Cara? No, Sin Cara no, que de fe ya son los 2017 que estaban en la W. No sé, no sé, no sé quiénes son, chicos. Yo lo siento, no... Que nos parezca mal, pero... Pero desconozco. Eh... Eh... Muy simbano. No sé, también, igual el vídeo es que son unos highlights muy rápidos, pero no me estoy enterando de nada. O sea, estoy simplemente viendo... Viendo saltos por todos lados, pero... Pero no estoy... ¡Uuh! Pero no estoy empanándome de nada, ni de qué son los combates, ni quién es el campeón, los retadores... No me estoy enterando de nada. No sé, chicos, no sé. Nah, de momento, este vídeo de momento no me ha gustado. Este vídeo no me ha gustado. Muy, muy, muy chorro. O sea, muy... Meh. A ver, vamos a buscar otro así. Vamos a buscar este, el... Grand Prix 2017. ¿Cuánto dura esto? Otro cuatro minutitos, ¿vale? Vamos a ver qué... ¿Qué tal? Esto me imagino que será el himno de México. Me imagino que sí. Ya saca el típico de la bandera de Estados Unidos. ¡Yuy! ¡Todo se a por él, chaval! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué masacre! ¡Oh! La verdad es que... Uno de los movimientos que más me gustan dentro de la lucha libre es que son las Super Kicks. O sea, a mí me... Me das un combate y solo sean Super Kicks. Y... Y la Arias, tío, a mí me vale. Y ese es, yo es lo que soy. No sabía que estuviera aquí. En... Y cosas emocional. ¿Y ese es? ¿El luchador de Agraamus? No, no. 80 luchadores en el Super Kicks. O sea, en el cuadrilátero... Porque sí, by the face. Brawl que te cagas y... Y... Todo Dios a pelarse. Acá. Vale. Ahí. O no. Es Panifly. Perfecto. Y ese es... Ese era... Rey Fénix. Una bala de cañón de ese cuidado, ¿eh? Uf. Super Burakan Rana. Uno, dos y tres. Vale. Perfecto. Tío, ya se que voy a chocar contra un puto muro el otro. Uno, dos y tres. Pues vale. ¿Qué? Como un brazo. Acaba de aguantar al pavo como un brazo. ¿Qué es este, chicos? Qué puto animal, ¿o? Pero no, 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 no. Vamos a darle para atrás. Quieto, 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 quieto. ¿Qué spot acaba de ser ese? Pero qué puto animal. O sea, por eso se pone un perio de cuello. Pero facilísimo, tío. O sea, es que es el... Como un Muscle Buster de estos. Qué locura desde la tercera cuerda. O sea, eso seguro que ya es lo más tocho que vamos a ver en el vídeo. Eso es fijo. Last of Us, una powerbomb. Vale, perfecto. Pero... ¡Uy, qué bonito! ¿Esto es qué era? ¿Rey Fénix contra Jules Robinson? Ya os digo, al no saber los... Los luchadores, chicos, no... No puedo comentar tampoco mucho, ¿no? Pero... Pero bueno, uff. Paxcaver durísima. Pero esto, ¿qué va siendo? Por eliminaciones, o sea... ¿Qué son? Los 80 en el combate y cuando se eliminan, se van eliminando y el último que quede gana, ¿no? Entiendo yo. Uno, dos, tres, perfecto. ¿Cuántos quedan? ¿Quedan los dos más tochos o qué? O sea, los dos tochazos antes que hicieron el militar press. Tienes que tener fuerza de cojones y los hombres, ¿eh? Super close line por encima de la tercera cuerda. Super bala de cañón. Pero ¿quién es este pavo? ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué buena! Y entiendo que gana este y punto, ¿no? Sí, 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 sí. Le da el trofeo. Pues te os prometo que no sé quién es, chicos, pero... Por lo que vi en el vídeo, se exhibió a tope. O sea, me acaba de molar muchísimo, muchísimo. O sea, genial, 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 genial. Vamos a mirar por aquí si hay algún combate. Mira, este por ejemplo. El del 84 aniversario, máscara versus máscara, niebla roja contra Gran Guerrero. No sé quiénes son, pero vamos a darle aquí a los highlights a ver... Vale, empezamos ya con Suicide Dive a tope. El estampano de la barricada, el estadio lleno... ¿Hasta cuándo tardaremos, chicos, en volver a ver un estadio lleno para... ¡Uf! ¡Pedazo chocla! O sea, pedazo chocla. ¿Cuánto tardaremos, chicos, en volver a ver un... Un estadio lleno por un evento deportivo? O sea, yo creo que... ¡Uf! Le acabo de enterrar las piernas en el pecho, chaval. Yo creo que ya en lo que resta de año, que va a ser imposible, Ya no sé 100% cómo está la situación allí en... En México, pero... Pero por lo menos en Estados Unidos, en España, en prácticamente todos lados, Yo creo que va a ser imposible, inviable, Que lo que resta de año, veamos estadios llenos, Veamos algún evento deportivo así, Porque... Porque tal como está la situación... Hasta que se cree una vacuna, va a estar muy jodida la cosa. Y es una pena, chicos, es una pena, pero es lo que toca. O sea, con lo bonito que es ver un... Un estadio así lleno, gritando, ¿no? Pero bueno, pero es lo que hay. El concepto número 45... Y bueno, quiero agradecerles a todos por sus visitantes... ¡Dios! En toda la cabeza, chaval. Vale, militar press... ¡Oh! ¡Dios! A donde los comentaristas... Esquinita... ¡Oh! Con vuelta. Y otro brazo con vuelta. ¡Venga, chaval! ¡Hasta mañana! Suicide dive... Con bola de cañón, me gusta, me gusta, me gusta. Planchita, meh, meh. Y arriba... La verdad es que este movimiento, chicos, nunca me gustó demasiado. Powerball... Uno, dos... ¡Oh! Vale. También os digo que... Claro, aquí no sé cuándo, cuándo... Me refiero, como no sé qué finisher tienen... No sé cuándo decir... Vale, pues ahora ya se acabó. ¿Sabes? Entonces, para mí ahora... Cualquier conteo puede ser un... Puede ser el A, pues va a ganar ya, ¿sabes? Machetazo en el pecho. Qué falso acaba de quedar. Es súper bueno. Patadita fuera del ring. ¡Dio! Uy, 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 que tenga en shock. ¿Y ahora qué? ¿Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás o bombazo? Bombazo del pasillo. Y otro bombazo más, pero, pero... ¿Cuántos bombazos lleva este pavo? Vale, ahora sí. Uno, dos... Y... No, 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 no. Pues no. Súper huracán rana. Me gusta, me gusta lo que veo. Uno, dos... ¡Nope! Planchita es la tercera cuerda. Lion's Soul. Toma rodillazos en el pecho. Nada, me gusta una hipada. Uno, dos... Vale. Tampoco. Hostia, yo lo estoy viendo es que hay 80.000 cuentas, ¿no? En el estilo bombaz. Sí, 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 sí. 80.000 falsos finales. O sea, que mola. ¡Ojo! ¡Mummy Danger! Me acabo de hacer Mummy Danger, en serio. Pues no sé quién es este pavo, pero acaba de reventarlo con... Y ese movimiento ya me mola mucho. Es como el finisher que tenía Ben Fenix. Pero... No, no, no. Vale, vale, vale. Pensé que era un Wummy Danger y ya me estaba flipando. No, es... El mismo finisher que tiene, si no me equivoco, Gran Metalik, ¿no? Corregirme si no me equivoco. Pues nada, me gusta, me gusta, me gusta mucho, chicos. O sea, me parece que hay veces que abusan demasiado de... De tanto las planchas, desde saltar a la cuarta de plancha, como de las huracán ranas. Pero por el resto me acaba de gustar bastante. O sea, por lo menos son combates muy dinámicos, muy entretenidos. A mí me divierten más este tipo de combates. Igual combates del estilo de... Yo qué sé, de Saksibor Jr. o luchadores así que son ultra técnicos, ultra de llaveo, de arras de lona. Que eso me parece un poquito más aburrido. Pero... Pero este estilo de combates me gusta, me gusta, me gusta. Así que has dejado aquí nuestro like. Y... Y nada más, chicos. Decidme en comentarios. Más que a qué empresa queréis que reaccione. Porque claro, de una empresa puedo buscar cosas y que me salgan algunas cosas que... Sin más. Entonces dejadme en comentarios a qué combates, a qué shows queréis que reaccione. O queréis que haga review. O lo que sea. Así que nada más, gente. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós.